¿Qué fue lo que el Hijo no se acuerda? Vamos a reproducir, a ser presente, como les decía hace un momento, que Cristo hace siempre y no llevas todas las cosas. Han pasado algunas décadas, pero el amor está ahí, presente, y los ha mantenido en uno a cada uno de los que. Le vamos a pedir al Señor que recuerden ustedes este vínculo de humanidad. No solo se unieron para compartir una casa, o compartir los gastos de la casa, o procrear hijos, se reunieron porque el Señor los llamó, Él les convocó y les concedió esta vocación, la del matrimonio, y Dios no se equivoca. Miren cómo con ese signo, el matrimonio, el Señor va a ratificar que eran y son y seguirán siendo el uno para el otro. Yo les pido que se miren uno frente al otro y tomen sus manos. Me pregunto primero a decirle, yo Vicente, yo Vicente, renuevo mis promesas, renuevo mis promesas, de fidelidad en el amor, que hace 60 años te hice te hice prometo seguir siendo fiel en la salud y en la enfermedad y seguirte amando y respetando y seguirte amando y respetando todos los días de mi vida todos los días de mi vida ahora es su turno señora Eva me va a decir yo Eva yo Eva renuevo mi promesa renuevo mi camisa de seguirte siendo fiel de seguirte siendo fiel en lo próspero y en lo adverso en la salud y en la enfermedad en la salud y en la enfermedad y seguirte amando y respetando y seguirte amando y respetando todos los días de mi vida todos los días de mi vida si me permiten el micrófono que el Señor con su bondad confirme este consentimiento yo le rejueva ante el Señor y ante la comunidad aquí presente ahora sus hijos, hijas y demás familiares y sigan cumpliendo a ustedes su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén ahora yo le voy a invitar a que mostrar los anillos, las alas los signos que hayan traído a ser que se convirtió en aquel momento también el sacerdote que nos asistió bendito los discípulos que ahora nuevamente debemos hacer presentes y no le condena la bendición de Dios como poderoso en cada uno de ellos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén va a tomar el anillo que le va a colocar a Eva y pónganlo en su dedo de doña Eva y le va a decir Eva como hace 60 años como hace 60 años recibe este anillo recibe este anillo como signo de mi amor como signo de mi amor y de que te seguiré siendo fiel y de que te seguiré siendo fiel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén me da un beso en el anillo miren este es lo que lo que hacen los santos Eva con ahora el anillo que le va a colocar a su esposo pónganlo también en su dedo Vicente 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 Esposo mío recibe este anillo como signo de mi amor y de que te seguiré siendo fiel en el nombre del Padre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén debe un beso en el anillo que le ha colocado a su esposo ahora Vicente junte sus manos para que le conozcan las armas Eva Eva ponga sus manos por el lado de su esposo Vicente que va a ser así Eva Eva esposa mía esposa mía recibe también estas armas recibe también estas armas son signo son signo del cuidado que seguiré teniendo del cuidado que seguiré teniendo de que no falte lo necesario de que no falte lo necesario de nuestro Padre deposite las en las manos de su esposa Eva diga Vicente Vicente esposo mío yo las recibo como prenda de la bendición de Dios como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que seguiremos compartiendo si se las da a su hija para que se las guarde con muchas felicidades ahora el esposo besa a la esposa pero con 60 años de experiencia ¿a qué no le va a decir? que poquito para que ahora las coloquen el aso a ver que se van a ir a decirle algo a sus papás hijo hija nieto nieta adelante Pedro buenas tardes a todos papá mamá pues me da mucho gusto que seamos hoy todos juntos con los hermanos hermanas familia pero me da más gusto que como los he comentado muchas veces la fiesta más importante es aquí que Dios me da más que se ganó y me da más a la sábada hay uno o alguna más que quiera que acceder adelante a la sábado que vaya a ser el fin buenas tardes a todos muchas gracias por venir a la sábada no tengo palabras para expresar que Dios que tengas me diga todas que se dispone pero aquí los tenemos los tenemos a todos muchas gracias buenas tardes a todos Paco muchas gracias por existir nos muy bien ver ustedes desde los hospitalarios los duele que los quiero mucho y espero que les disfruten mucho más si vean aquí vamos a todos los nietos y los nietos que están también siguiendo diciendo los quiero mucho y muchas gracias por existir muchas gracias muchas gracias por daros momentos felicidades a todos nos vamos nos vamos a todos y a veces a ustedes las gracias y nos vamos y pues no hay palabras solamente que nos miren mucho mucho muchas gracias a todos y seguimos y seguimos disfrutando a todos porque pues somos una familia y nos vamos a todos y nos vamos a todos y nos vamos a todos Pues miren como este es un signo de lo que en el curso de los años han ustedes viviendo. ¿Y cómo? No se acaba, se prolonga, se extiende, dar la vida tiene ese efecto, este interés y así mismo en los años. Te vamos a dar por eso, muchas gracias a Dios. Vamos a dar.